Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy voy a tratar de recrear el look de Linda Halbert, que ahorita les voy a poner por aquí en algún lado el video. El tema es el siguiente, su video dura un minuto o algo así como nada, entonces realmente no es como que puedas ir paso por paso lo que hizo, solo voy a tratar de recrearlo. Es un look muy sencillo, pero todo pasa muy rápido. Les voy a poner el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces ese es el look. Está súper bonito, súper sencillo. Por eso me gusta Linda Halbert. Vamos a tratar de recrearlo. Como yo no tengo los crayones y los cosméticos que yo utilizo porque son de su propia marca, pues voy a usar lo más cercano y lo más parecido posible. Voy a usar esta paletita de Colourpop de Golden State of Mine para hacer el efecto Duochrome, que fue lo que traí en todo su párpado. Voy a tomar los colores con una brocha humedecida. El primer color que se puso ella de crayón en sus ojos era como un doradito bronceadito. Les digo porque ya estuve viendo de que vi que utilizó, vi los colores y todo. Como que ya les voy a dejar el link de su video para que lo puedan ir a ver. Entonces yo voy a utilizar este tono de aquí que se llama Wing Woman. Es el que voy a poner en todo mi párpado móvil como base. De hecho, ¿saben qué? No, olvídenlo. Con el dedo. Sí, obviamente con el dedo. Y lo voy a difuminar para que también esto sea nuestra transición, que no esté como muy tajante nada más ahí en el párpado móvil. Y luego encima de esto va a ser otro color también metálico, por eso es como Duochrome. Entonces voy a utilizar este tono de aquí, que se llama Up Tight en todo el párpado móvil también. Y después se supone que sigue un delineado un poquito, un graphic liner, pero ya me conocen. Me voy a enchinar primero las pestañas, me las maquillo y después trato de hacer ese graphic liner. Como no explica cómo es, medio ahí le puse slow motion y medio entendí lo que hizo. Voy a enchinarme mis pestañas con cuchara y voy a aplicar Diamond Beauty Exactitude Hueso de Mamey y regreso para el graphic liner. Ya regresé, vamos a tratar de hacer el delineado. Ella lo hizo con lápiz, de que le hizo chuc 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 a lápiz. No, yo no lo voy a hacer así. Tengo delineador en gel, Femme Couture Smooth Gel Eyeliner, entonces con esto lo voy a hacer. Ok, entonces según lo que yo vi, hizo. Vamos a rezar. Delineamos, delineamos y luego como que en la cuenca hizo como que en así. ¿Verdad? Y luego hacia adentro. Y luego delineo aquí. Poquito. Algo así. O sea, según yo es como que sí. Más o menos es así. Oigan, este delineado no me gusta nada. Es que siento que no le va a mi tipo de ojo, oigan. Vamos a hacer un delineado normal, porque la neta, esto a mí no. ¿Qué más hizo? Se aplicó pestañas postizas. Yo me voy a aplicar, ¿cuáles creen? Femme Couture 002. ¿Dónde las pueden comprar? En Sally. Siempre me preguntan Sally Beauty. Ahí las pueden comprar. Después de aquí realmente no sé cuál era el paso siguiente. Solo sé que me falta el blush y el labial. Entonces, blush. Pixi Book of Beauty. Y voy a utilizar, ella usó un rosita, entonces voy a utilizar una combinación de estos dos. Y por último, se puso un lipstick rojo, muy rojo. Entonces yo voy a usar de Javive Window el tono red. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente lo único que a mí no me gustó fue el delineado, por eso lo quité y me hice un delineado normal. Sin embargo, creo que es un look súper sencillo. Fueron dos sombras nada más. Pero es lo que me gusta de Linda Hallberg, que siempre hace looks bien sencillos. Sí me gusta. Eso fue todo por el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios qué es lo que quieren ver en mi canal o si tienen alguna duda. Compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.